la entronización de Allende editorial los irreverentes como si se tratara de una imagen sagrada Petro entronizó en una de las paredes de la casa de Nariño un retrato del comunista salvador Allende desde que empezó con la cantinela de que se está ocurriendo un golpe de estado en contra en su régimen el presidente colombiano ha desempolvado la historia de Allende derrocada en septiembre de 1973 el exmandatario chileno es un icono para la extrema izquierda su figura es desvergonzadamente ensalzada como si se tratara de un ser iluminado cuando en realidad fue un fundamentalista defensor del uso indiscriminado de la violencia como herramienta para imponer el comunismo Petro es en el estricto sentido del término un émulo de Allende una de las primeras decisiones del presidente colombiano fue la de intentar la liberación de terroristas acusados de cometer acciones de terrorismo urbano el primer pulso entre Petro y el fiscal Barbosa se dio con la ocasión de la directriz del mandatario con la que pretendió ordenar al fiscal general de la época la liberación de los delincuentes integrantes de la banda criminal denominada primera línea Allende hizo exactamente lo mismo cuando tomó posesión del cargo de presidente de su país a comienzos de noviembre de 1970 suscribió un decreto en el que se consiguió indulta a los terroristas del llamado movimiento izquierda revolucionaria mil estructura delincuencial que ejecutó secuestros asesinatos excepciones y demás delitos que son catalogados como crímenes de lesa humanidad la primera línea es el brazo armado del petrismo y el mir cumplía esa misma función para el movimiento allendista el colombiano exhalta a esos bandidos al catalogarlos como héroes Allende respecto a los suyos decía que eran unos jóvenes idealistas que simplemente se habían extraviado desde el 7 de agosto del 2022 se ha hecho evidente la desarticulación de la fuerza ofensiva de la fuerza pública colombiana los soldados y policías están con las manos atadas expuestos de manera inaudita al accionar violento en los terroristas son frecuentes los registros que dan cuenta de atentados y asesinatos de uniformados Allende procedió de manera similar ajustó puertas con los policías que valientemente enfrentaban a los del medio a través de un decretazo disolvió el grupo élite que le había propinado volvés a esa organización las decisiones de Allende se tradujeron en un incremento exponencial de la violencia y de la inseguridad lo mismo que ha sucedido en colombia desde que el poder presidencial está a manos del terrorista en el m19 gustavo pedro los medios de comunicación chilenos estuvieron en el punto de mira de salvador Allende no ahorró calificativos ni insultos contra los periodistas que se atrevían a denunciar los abusos de su régimen incitaban a sus hordas para que atacaran a los comunicadores particularmente los que trabajaban para el diario el mercurio la sede del emblemático periódico era frecuentemente sitiada por las bandas afectas al régimen las golpizas a redactores fotógrafos y reporteros eran paz de cada día petro frecuentemente dobla la apuesta contra los periodistas a las comunicadoras las llama muñecas de la madre en discursos lamenta que aquellos que revelan la corrupción de su administración no sean asesinados Allende logró cerrar el mercurio la pregunta si petro hará lo mismo con todos los medios que el odio por decirlo de alguna manera petro es consecuente al ubicar en la casa presidencial la imagen de quien es sin duda una de sus fuentes de inspiración criminal